Tomo y obligo Lejos del pavo, quiera en su pecho mi pena volcada Beba conmigo y si se empaña De vez en cuando mi voz ha alcanzado Es que la llore porque la engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Si los patos conversaban esta pampa le diría ¿Con qué fiebre la quedría? ¿De qué modo la dore? ¿Cuántas veces de rodilla? Tembloroso yo me he cao Bajo el árbol de sojao donde un día la besé Hoy al ver la emberecida y otro brazo entregada Fue pa' mí una puñadada y deseo me acerqué Y te juro todavía no consigo comprenderme Cómo pude contenerme Ay, no más la mate Tomo y obligo Mándese un trago De las mujeres en mi voz no hay que hablar Todas amigos dan muy mal pago Hoy mi experiencia lo vuelvo a afirmar Siga un consejo, no se enamore Y si una vuelta le toco cicao Fuerza que a león sufraba y no llore Que un hombre macho no debe llorar Si los patos conversaban esta pampa le diría ¿Con qué fiebre la quedría? ¿De qué modo la dore? ¿Cuántas veces de rodilla? Tembloroso yo me he cao Bajo el árbol de sojao donde un día la besé Hoy al ver la emberecida Otro brazo entregada Fue pa' mí una puñalada Y de celos me cegué Y te juro todavía No consigo comprenderme Cómo pude contenerme Ay, no más la mate Siga un consejo No se enamore Y si una vuelta le toco cicao Fuerza que a león sufraba y no llores Que un hombre macho no debe llorar Fuerza que a león sufraba y no llores